Me acuerdo de ti De aquellas promesas que nos hicimos Todo lo que yo sentí Esa hermosa tarde en que nos conocimos Intento sacarte de mi mente y corazón Pero traiciona la razón No puedo olvidarte Tu ausencia es muy grande y acobija mi vivir No puedo escaparme de ti Tu recuerdo me persigue Me atormenta y no me deja vivir 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 Maldito el momento en que te conocí Te conocí Y aunque suene estúpido sin ti No sé vivir No sé vivir Maldito el momento Maldito el momento en que te conocí Te conocí Maldito el momento Maldito el lugar en que te hice mía Maldito sea Maldito el momento en que te conocí Maldito el momento en que te conocí Pero no puedo fingir Maldito el momento en que te conocí Y si hay algo cierto es que quiero estar contigo Intento borrar y conquistar otra ilusión Pero estropeo la ocasión No puedo olvidarte Tu ausencia es muy grande y acobija mi vivir No puedo escaparme de ti Tu recuerdo me persigue Me atormenta y no me deja vivir 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 Maldito el momento en que te conocí Te conocí Y aunque suene estúpido sin ti No sé vivir No sé vivir Maldito el momento Maldito el momento en que te conocí Te conocí Maldito el momento en que te hice mía Maldito sea Maldito sea Oh no, no Oh 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 no